Siempre que hagan un casting, seguramente, y lo que pasa siempre es que no mandan una escena, no mandan todo el guión, que es una cosa muy extraña, porque si no, ¿cómo creas un personaje? Yo lo que les diría es que traten de ir caracterizados lo más parecido posible al personaje sin ir tan exagerados, o sea, como que traten de generar un look alike el personaje, si es un personaje de campo, llévense una camisa, o sea, sí generen como una sensación dentro del vestuario que escojan. Y traten...